muy buenos días mi gente bella mucho tiempo sin haberle hablado por aquí sólo quiero decirles muchísimas gracias por todo el apoyo que he tenido en el vídeo en el vídeo más visto de mi canal que fue el de cómo registrarse en pago móvil por acá les traigo un nuevo vídeo que este a muchos a lo mejor les ha hecho difícil que pasa últimamente cuando ya se te vence en la clave de tu usuario ya no tienes la opción acá de poder cambiarla sino que te obliga a crear un usuario o sea ya no vas a poder entrar con tu número de tarjeta sino con un usuario completo va dirigido a aquellas personas que todavía no han hecho esto entonces cómo procedemos como siempre sabemos es un vídeo sencillo fácil de hacer y de corta duración le dan acá los va a llevar a este canal acá van a colocar si son venezolanos o extranjeros y acá su número de identidad pero en este caso voy a poner un ejemplo lo digo sólo para que vean la continuación en este para en esta parte van a colocar el usuario como que si fuera un correo pero obviamente sin el arroba y sin el gmail si en caso sale que fuera gmail ejemplo sería maria 2243 ejemplo para que pueda dejarles colocar un usuario que han creado este va a ser su usuario con el que van a ingresar ahora a la plataforma online del bbb colocarán su correo para confirmarán su correo y acá colocarán el número de tarjeta de coordenada perteneciente si es 1z colocan el que les salga acá y van a confirmar yo de acá ya no puedo hacer porque ya mi cuenta está hecha pero en lo siguiente les saldrá crear tres claves que se llaman preguntas y después vendrán las preguntas de seguridad del banco de venezuela una vez tengan eso creado enviará un correo enviará un correo como éste ya se los muestro donde les indicará un número especial con el cual podrán continuar con el procedimiento una vez le coloquen ese número ya estará listo y podrán ingresar nuevamente al bdb pero en vez de poner el número de tarjeta como antes se hacía colocarán su número de su nombre perdón de usuario y con esto ya ingresarán y podrán hacer todas las gestiones cambiar las claves en cada otra que se haya vencido y todo lo demás esto está pasando para las personas que se les venció la clave y que no han tenido la oportunidad de crear un usuario y seguíamos me incluye porque lo hacía entrando a la plataforma con el número de tarjeta una vez ya tengan eso entrarán ahora con el número de usuario y con su contraseña nueva que ya han puesto espero como siempre mi vídeo les ha servido de mucho le doy las gracias a todos los que han estado por acá porque de verdad me han ayudado muchísimo ya estoy cercano a llegar a lo a los mil aunque seamos pocos bueno sé que hay gente que he ayudado pero me gustaría mucho pudieran compartir mis vídeos suscribirse porque con estos medios un montón acuerden que darle like darle manito arriba colocar en los comentarios cualquier duda que tengan y suscribirse espero les haya ayudado de mucho 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 esta información porque siempre es mi objetivo que la pasen bien que tengan buen día y hasta luego